Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal, chicos. El día de hoy nos encontramos por aquí en Minecraft para probar la mejor configuración que pueda haber en el universo minecraftiano. Esta config la estoy usando desde que tenía mi PC malísima, malísima, malísima en Venezuela. Y hasta el momento me está funcionando perfecto. Exclusivo para PC de bajos recursos. Y claramente si en los comentarios pueden dejar un mensajito en plan Me funcionó, tengo un FPS de más, no sé qué, no sé qué más. Me sirve. Porque quiero saber si realmente a muchos de ustedes les funciona o no, aunque sean dos FPS. Probaremos las diferencias cuando tenemos el Minecraft absolutamente default y cuando configuramos todo. Y luego nos iremos a unas cuartas partiditas de Bedwars, de Skywars, para que vean cómo fluye por allá. ¿Verdad que sí? Ya saben que tienen todas mis redes sociales en la descripción. Twitter, Instagram, Discord, mi Twitch donde hago directo seguido. Y pueden dejar un likecito, se les agradecería burda, burda, burda. Al igual que una suscripción, porque la mayoría de la gente que ve estos videos no me sigue. ¡Qué sad, wey! Ahora sí chicos, comenzamos. Vamos a proceder con la primera configuración que vendría siendo aquí en opciones y en ajustes de gráfico. Por aquí vemos que toda la configuración no se ha hecho. Hay ciertas cositas que se van a modificar y otras no. Empezamos con los gráficos que tienen que ir en modo rápido. Seguimos con la iluminación suave. Yo la pongo en no, pero ustedes la pueden poner por lo menos en mínimo. Esto de Smooth Lightning Level Off totalmente en no. La escala de GUI básicamente vendría siendo esto que tenemos por aquí. Las opciones, la barra de tu inventario al igual que tu inventario en general. Yo la pongo en normal, me quita menos FPS. Si la ponen en grande, ocupa un poco más de espacio, es decir, un poco más de FPS. Es muy mínima la diferencia. Pero uno ya después se va acostumbrando. Brillo realmente podrían ponerlo hasta acá. No consume tanto, pero si tienen un PC y realmente no quieren matarlo más de lo que ya está, pónganlo en oscuro o lo ponen como a 30 máximo. Dynamic Likes no sirve absolutamente para nada. No vale la pena. Lo dejan en off. La distancia visible para la gente que tiene pocos recursos, ya saben que pueden colocarlo por lo menos a 6, 5 más o menos. Si ya estarían jugando Skyward o algo así, lo pueden aumentar un poquito más, pero eso ya va dependiendo de ustedes. Yo lo voy a dejar por lo menos en lo que estaba antes, es decir, 20. Los FPS máximos y limitados. La verdad es que muchas personas me han dicho que no es recomendable porque estás usando absolutamente toda la potencia de tu tarjeta gráfica, de tu CPU. No me acuerdo qué era, pero no es muy bueno, así que es mejor ponerlo a 255. Ya después, gente, de 255 e ilimitado hay una gran diferencia. Balanceo de la visión es cuando te vas moviendo. Yo lo pongo en no porque no me gusta para pvpear. El BBOS a muchas personas les funciona. Es decir, que aumenta los FPS por una razón desconocida, pero yo lo pongo en no porque en realidad me lo sube. No sé si acaban de ver que pasamos de 200 y algo a 300, 400. Bloques alternos en no. Dynamic FOV en no. Ahora vamos a pasar a la parte de detalles. Le damos clic por aquí. Esto que vendría siendo las nubes, no. Los árboles, en rápido. El cielo, prendido. Sol y luna, no. El FOG lo dejamos en off porque si no van a tener lo que vendría siendo la neblina y eso es asqueroso. Los bloques translúcidos, en rápido. Este del Drop Items también, en rápido. Las viñetas por defecto o en rápido también, si prefieren. El Swamp Colors, mejor que no. Esto vendría siendo la altura de las nubes, no vale la pena, lo ponen en no. Lo que es lluvia y nieve, lo ponen en rápido. Las capas de los jugadores, si quieren las dejan, si no quieren la quitan. Las estrellas, si les gusta, las dejan, si no las quitan también. El FOG no vale la pena que lo estén usando porque aquí lo tienen desactivado. Esto sigue siendo todavía la neblina. Mientras más coloquen un número alto, más lejos va a estar la neblina, menos lag les va a dar. Y estas cuatro opciones la van a dejar en no. Nos volvemos por aquí, vamos a darle a animaciones. Yo tengo todas las animaciones activadas, obviamente porque mi PC tiene la capacidad de tenerlas activadas. Yo las voy a desactivar para que vean un poco la diferencia. Ahora nos vamos a quality. Esto en realidad lo pueden dejar en máximo, es para ver que los objetos se vean mejor. Esta parte de aquí, los suavizados de texturas lo pueden dejar en máximo, no llega a afectar lo que vendrían siendo los... El suavizado de textura lo pueden poner en lo más mínimo, lo pueden eliminar o lo pueden poner en máximo. No va a afectar la cantidad de FPS que tienen actualmente. Con el Anisotropic Filtering, lo que pueden hacer es dejarlo en no, es preferible porque si altera la cantidad de FPS, es para que haya más detalles a la hora de jugar al Minecraft. El resto lo podrían dejar en no, el Custom Sky yo lo dejo en sí por si acaso llego a tener algún texture pack, pero es que no cambia gran cosa. Seguimos con Performance. Esto es mod FPS, si lo tienen activado por amor a Cristo, ustedes lo ponen en no porque les quita un montón de FPS, no tienen ni idea de cuánto. Extra Lender lo dejan en no, Chunk Updates lo pueden dejar en uno, estas partes por aquí la dejan en no, el Smooth World lo van eliminando, esto de Lazy Chunk Loaring lo dejan en no. Por último y no menos importante, le vamos a dar a otros. Lagometer en no, para mostrar los FPS si gustan los pueden tener aquí arriba a la izquierda, yo lo dejo porque tengo acá el Lunar. Weather no, la lluvia la soporto, no la soporto. Pantalla completa la pueden dejar en no si de verdad tienen un PC que no rinde, porque mientras más grande sea la pantalla, peor va a ser para ustedes en cuestión de FPS. Si la dejan en chiquito, los FPS van a incrementar muchísimo, así jugaba yo en Venezuela. Todas estas cosas la dejan en no o por defecto. Esto de Full Screen Mode, lo que les estaba comentando anteriormente con lo de pantalla completa, es que por aquí pueden modificar la resolución. Yo la pongo en 1600x900, la pueden poner en 1280x720. Justo a su izquierda pueden observar que aquí no tenemos ninguna configuración, llegamos a entre 250 y casi 300 FPS. En cambio a la derecha, pasamos de 400 a 650 FPS. Bueno chicos, por aquí estamos probando con todas las actualizaciones hechas, como verán. Bueno, pues no me va tan 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 mal tampoco, ya después depende de tu PC si tienes ya bastantes cosas dentro. Yo tengo un montón de cosas descargadas, pero bueno, poco a poco se irán dando cuenta que incluso si ustedes llegan a descargar algún texture pack, que sea 8x8, 16x16 o 32x32 incluso, puede funcionarles bastante, puede mejorarle muchísimo, muchísimo, muchísimo la cantidad de FPS. Me voy a morir. A mí realmente me parece bastante raro que me vaya tan poquito de FPS, creo que es porque tengo un montón de cosas abiertas. Pero bueno, nada que temer, amigos. Uy, diablo, casi me caigo. Diablo, no me puse la caña, amigos, no me puse la caña. Vigan, creo que juego mejor. Ay, le di muy tarde. Me puse la caña donde no era, amigos. Me van a refusionar aquí. Me van a fusionar... Me van a matar, sobre todo. Voy a comer manzana. Me van a matar. Es que lo siento. Lo veo venir, amigos. No tengo la caña para poder salvarme. Se va a morir. Se va a morir. Se murió, amigos, se murió. No, no, no. Amigo, no me tumbes. No me tumbes. Este sí se me va a matar. Este sí me va a matar, amigos. Diablo. Y es por la simple y sencilla razón que este señor me va a matar, amigos. No vale, lo que estaba diciendo es que básicamente el texture pack de default, el default tiene una cierta cantidad de megapíxeles. Y obviamente, cuando tú agarras y colocas un texture pack que tiene unos megapíxeles un poco más bajos que el normal, pues obviamente el Minecraft va a decir, ah, me gusta. Mucho mejor. Eso no quiere decir que le va a ir muchísimo mejor a todo el mundo utilizando texture packs. Ya eso también depende de cada componente. Pero sí, es verdad que para mí ya es una ventaja tener algo absolutamente increíble como esto. ¡Uh, señora! ¡Uy, señora! ¡Uy, señora! No se me vaya a morir. Bueno, sí, vaya a morirse, pero es que como tengo... Voy a shiftear, amigos. Creo que es mejor. Vale, he shifteado. Creo que era mejor porque con la rapidez esta no me parece buena idea. Ven, tengo un arranque entre 600 y 700 FPS. A veces bajo un poquito más, pero la diferencia es grande. Entre 300 y 400 FPS que tenía antes y Diablo, qué imbécil. Y 700 FPS que tengo ahora. Increíble, ¿no? Y bueno, gente, ese ha sido todo el video por hoy. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que tienen todas las redes sociales aquí abajito en la descripción. Si se suscriben a mi canal se los agradecería un montón, un montón, un montón. Un likecito también. Les doy muchos saludos a ustedes y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!